Hoy se conmemora el Día Nacional del Periodista en un país en el que hacemos periodismo en condiciones de censura, bajo el riesgo de la agresión física, el asalto y el asedio de policías y paramilitares. Durante más de un año y diez meses, la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo y la determinación de no aceptar la censura o la autocensura. Nuestra primera tarea durante la rebelión de abril fue nombrar a las víctimas de la represión y contar las historias de los asesinados que hasta hoy siguen siendo negadas y ocultadas por el Estado. Y en efecto, los periodistas tomamos partido al lado de las víctimas de la masacre y sus familiares que reclaman verdad y justicia sin impunidad, como aún se encuentra el crimen del periodista Ángel Gaona. Por eso mantenemos una agenda de verdad, memoria, justicia y no repetición, como un compromiso ético de la prensa con la reconstrucción del país. En abril se hermanó la libertad de expresión de los ciudadanos con la libertad de los periodistas para difundir información confiable. El empoderamiento de la gente en la protesta y el uso intensivo de los teléfonos celulares y las redes sociales generó un torrente de información e imágenes sin el cual habría sido imposible cubrir la insurrección cívica en su dimensión nacional. También nació una red de solidaridad entre los periodistas y los medios independientes, que desembocó en la práctica de un periodismo colaborativo, que entre otras cosas permite difundir este programa a través de distintas plataformas radiales, digitales y televisivas para vencer la censura oficial. Estamos derrotando la censura gracias al crecimiento de la audiencia en las plataformas digitales, entre las que hay muchos partidarios del régimen que recurren a los medios independientes para acceder a información confiable. Pero seguimos exigiendo que cese la censura contra el derecho que tienen los ciudadanos a ver este programa y 100% noticias a través del cable y la televisión abierta. El periodismo independiente está ganando la batalla por la verdad frente a la maquinaria de propaganda de los medios oficiales. Las historias, los testimonios y las investigaciones de la prensa independiente sobre el poder de la dictadura y la masacre son más convincentes que el inverosímil monólogo oficial de la vicepresidenta Murillo todos los días y su discurso de odio para justificar la violencia represiva. Nuestro mayor desafío ha sido seguir haciendo periodismo investigativo y narrativo de calidad bajo un clima de amenazas y polarización política. Las investigaciones periodísticas que fueron premiadas esta semana por un jurado internacional del premio de periodismo Pedro Joaquín Chamorro ofrecen una muestra de la calidad que mantiene el trabajo del periodismo nacional. El asalto policial y la ocupación de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias en diciembre de 2018 extendió la resistencia del periodismo a la cárcel y al exilio. Desde la cárcel, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao se convirtieron en un símbolo de resistencia del periodismo nicaragüense y del continente, mientras que más de 70 periodistas en el exilio en Costa Rica, España y Estados Unidos reinventaron sus medios o lanzaron nuevos medios en plataformas digitales. A pesar de la suspensión del bloqueo aduanero contra el diario La Prensa en febrero de este año, el régimen mantiene la censura televisiva contra 100% Noticias y los programas esta semana y esta noche, cuyas redacciones siguen ilegalmente ocupadas por la policía desde diciembre de 2018. Por ello, en el Día Nacional del Periodista apelamos a la solidaridad de la audiencia para que juntos demandemos que se imponga una política de cero tolerancia contra cualquier agresión verbal, física y actos de intimidación contra los periodistas y que el Estado suspenda la ocupación de confidenciales y 100% Noticias y devuelva los bienes robados y para que se termine la censura televisiva. La plena restitución de la libertad de prensa es el primer paso para avanzar hacia la reforma política que permita una elección libre para terminar con la dictadura Ortega y Murillo e iniciar la reconstrucción nacional.